Se acerca a la Tierra un gran acontecimiento sensacional. Un fenómeno increíble que ya ha sucedido en otros tiempos. Hablo de tres días de oscuridad. Un fenómeno solar que tiene una importancia impresionante. Y más o menos por encima les explicaré por qué. Ya en tiempos pasados hubo el mismo fenómeno. Hace muchos miles de años. Pero ese fenómeno luminoso de tres días de oscuridad tuvo un significado. Fue una señal. Cuando los israelitas estaban por 432 años de esclavitud en Egipto, pues los egipcios, la primera potencia mundial, los había hecho trabajar, no en hacer pirámides. Ningún egipcio, ningún esclavo, ningún israelita, ni jamás ningún ser humano ha hecho pirámides. Ni las de la Tierra, ni las de la Luna, ni del planeta Marte. Los esclavos trabajaban haciendo ladrillos de paja y barro secados al sol. Porque los egipcios no tenían apenas cultura, eran primitivos. Lo mismo que los indios en Sudamérica cuando llegó Colón. Quizás aún más primitivo. Se situaron los egipcios en aquella zona donde había monumentos, pirámides, obeliscos, pero no fueron ellos los realizadores. En ninguna parte, en ningún sitio, jamás se ha hallado un jerolífico o un escrito, nada que atestigue quién hizo todos estos monumentos. En su día yo lo explicaré, con todo lujo de detalles, e incluso presentaré los planos de todas estas obras cíclopes, gigantescas, tanto de la Tierra como del planeta Marte y la Luna. Bien, los tres días de oscuridad acontecieron en Egipto como una señal. Una señal que significaría la libertad de la esclavitud del pueblo de Israel. Tres días de oscuridad. Eso lo pueden hallar en las Sagradas Escrituras, en el libro de Éxodos, capítulo 10, versículos 21 y 22. Habla de los tres días de oscuridad como señal anticipando la liberación de los israelitas. Pero curiosamente, como era un efecto, digamos, milagroso, solamente para todo el Egipto, todos los egipcios, había oscuridad. No podían ver ningún tipo de luz, ni con luz artificial tampoco. Pero en las casas de los israelitas, si había luz, ellos podían ver. Quiere decir, es un fenómeno fantástico donde esos personajes, los israelitas, tenían luz normal. Pero solo los egipcios, era oscuridad en todo Egipto. Y salieron en libertad a los pocos días, como ya conocen los relatos, hacia el Mar Rojo y luego hasta la tierra de Canaán. Otros siglos después, milenios después, Aconteció el mismo fenómeno, de una manera también extraordinaria. Fue cuando asesinaron los fariseos, o sea, la religión, con odio y con mentiras. Esos criminales demoníacos, esa cueva de ladrones. Porque la religión ha sido siempre una cueva de ladrones, como lo es hoy el Vaticano y compañía. Un atajo de criminales, ladrones, explotadores. Bueno, pues cuando murió Jesucristo, ocurrió de nuevo un fenómeno. Que en todo Israel, al contrario, hubo tres horas de oscuridad. No tres días, tres horas. Eso lo pueden hallar en el Evangelio de Lucas, la Biblia, capítulo 23, versículo 44. Ahora, acontece una vez más, por última vez, y digo por última vez, no acontecerá más en el futuro, tres días de oscuridad. Como las veces anteriores, ha tenido una relación milagrosa. Quiere decir, era un fenómeno que era como una advertencia, una oscuridad para personas, para el mundo. Una señal que ahora no quiero explicar, lo explicaré en su día. ¿Quién hizo esa señal? ¿Cómo funciona? ¿Para qué se hizo? ¿Y qué motivo tiene haber oscuridad y luz? Porque fue literal, claro. Porque fíjense en una cosa, cuando Jesucristo murió, tres horas de oscuridad, ocurrió otro fenómeno. En Jerusalén, un gran terremoto. Y aún más, dicen las Escrituras, lo pueden leer igual, el Evangelio de Lucas también, y de Juan, que hubo una resurrección. Dice que muchas personas que estaban muertas en ese momento, las tumbas se abren y salen las personas. Y dice que entran en Jerusalén, la gente se asustó de ver que había muerto mucha gente, pero resucitó. No dice la Biblia que esas personas volvieran a morir. Porque una persona que ha muerto, como dicen las Escrituras Sagradas, el que ha muerto, dice la Escritura literalmente, ha sido asuelto de su pecado. Es decir, nadie paga nada después de muerto. Está muerto sencillamente. Lo que le espera a todos los muertos, sea de la religión o de la raza que sea, es que Dios los traiga a la vida de nuevo, a volver a vivir. En Romanos, capítulo 6, versículo 7, dice literalmente que el que ha muerto ha sido asuelto de su pecado. No hace falta pagar nada, ni funerales, ni misas, ni ceremonias místicas, ni nada, nada. Eso no ayuda a seguir a muertos hasta que Dios los traiga gratuitamente. Los tres días de oscuridad van a marcar un cambio mundial, de nuevo una liberación, no para un pueblo, una raza o una religión o cosas así, sino para la humanidad. Porque la humanidad ha estado sujeta y esclavizada a entes sobrenaturales que han estado dominando la raza humana y arruinando la tierra y los hombres por un espacio de similaños. Hubo un tiempo pasado que fueron expulsados de la tierra y volvieron y ahora van a ser de nuevo expulsados porque vienen hacia la tierra, velozmente, dirección a la tierra, unas entes no humanas, sobrenaturales, digamos, le dieron nombre a Anunnakis, para salvar a la humanidad y expulsar a estos monstruos asquerosos. Pero no solo eso, sino igual que, por ejemplo, en el Israel Antiguo, cuando los tres días de oscuridad, pues conocen los relatos, ¿no? Quiere decir que se fueron los israelitas hacia el Mar Rojo, Dios, por medio de Moisés, hizo un milagro, abrió el mar, entraron los israelitas en tierra seca, y cuando todos los egipcios, el faraón, quisieron entrar detrás, se cerraron las aguas y ahogaron a todos. Y se acabó aquella potencia mundial en una sola hora. Fíjense, una hora. Así pues, un fenómeno semejante va a ocurrir hace poco, hace un par de años, que de la pirámide, fíjense, mexicana, de Chichen Itza, salió una celul, un luminoso gigantesco hacia el universo. Se pudo fotografiar, igual que se ha fotografiado, algo semejante relacionado con todo esto, el que hace unos días, pues entró un cilindro gigantesco, luminoso, en el volcán mexicano de Popocatépetl. Si, si, todo esto está relacionado, que es decir, tanto el haz luminoso para avisar, avisar, una luz, y decir, gigantesca, para avisar a los anunnakis, para que vuelvan a la tierra, porque fíjense, en la pirámide de Chichen Itza, durante miles de años, en los solticios de verano e invierno, ha habido un fenómeno, curioso, ¿no? Quiere decir que, a la saída del sol, en los solticios de verano e invierno, pues, hacía un efecto de una serpiente en una de las esquinas de la pirámide de Chichen Itza, y ha sucedido ese fenómeno siempre, por miles de años. Este año, por eso hablamos del 21 de diciembre y tal, será ya el último año, y jamás en la eternidad volverá a suceder. Quiere decir que todo esto tiene relación, quiere decir que es como un cruz de grama, o digamos, un puzle, que hay que unir las piezas para formar la imagen correcta. Yo, gracias a Dios, la tengo y la demostraré. He dicho muchas veces que mi voz y mi presencia está prohibida en los medios de comunicación. Estos monstruos del Vaticano, las organizaciones secretas, Illuminatis, estos organismos del Club Wiedelberg, y otros organismos sectas satánicas, que todos trabajan juntos, es porque el Vaticano es la cabeza de las sectas satánicas del mundo. Y si han hecho crímenes, bueno, atroces, matanzas masivas de la Inquisición, y los niños que están asesinando, es atroz. Es una organización diabólica atroz. Por lo lógico, los entes la han hecho la más rica del mundo. Un grupo de pedófilos, parásitos y homosexuales, demenciales. Bien, pues esta llegada de los Amunayes está acelerando que estas entes de poder fáctico y de poder sobrenatural estén acelerando el hecho de que a la humanidad se implante un nuevo orden, lo están acelerando velozmente, y el microchip para controlarte por vida a la humanidad. Pero antes de todo esto, antes de todo esto, van a despejar un monstruo para tener vía libre de que toda la humanidad se una. Y es la religión organizada. Los primeros en caer de esta acción sobrenatural también va a ser Babilonia la Grande, el Vaticano, a la cabeza. La cabeza de los monstruos, la cabeza de las organizaciones satánicas del mundo. Todos los políticos, sin excepción, van a actuar para destruir y quitarles todos los bienes y todo el dinero que ellos han robado a toda la humanidad mediante matanzas para indemnizar a todo el mundo y a niños, millones y a gente que han asesinado, torturado y masacrado. Ellos los primeros que hay luego van a caer a los demás. El Islam, los budistas, hinduistas, todo. En efecto dominó caen todos ya. Hay cosas que, y ya digo, explicaré. Cosas que ni la NASA, ni los astronautas, ni las oligas de secreto, ni incluso el Vaticano, no tiene conocimiento. No puede unir las piezas porque no tiene... Le falta el sentido de colocar las piezas en el pulso. Yo sí le tengo, perfectamente. Fíjense que todo esto que he explicado relacionado, los tres días de oscuridad, la liberación de la humanidad y también con la nave extraterrestre que hay en la Luna, donde se halló el cuerpo de una mujer momificada, todo esto muy interesante y preparado. Fue preparado hace miles de años. Bueno, explicaré esa nave gigantesca de más de 3 kilómetros de larga, 3 kilómetros y medio y más de 500 metros de alta, muy gigantesca. Podían meterse millones de personas. Explicaré, cuando hable en los medios de comunicación, para quién se realizó esa nave, quién la realizó, cómo se realizó, dónde se realizó, dónde se construyó, a quién transportaron, a dónde transportaron. Millones. ¿Y por qué se dejó en la Luna aparcada? ¿Por qué se dejó esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Algo muy impresionante, cuando explique el por qué dejaron a esa mujer allí, que tiene un sentido gigantesco, más de lo que ustedes puedan imaginar. Porque es, por lógica, es insólito, que se transporten a millones de personas y se deja una mujer dentro de una nave, momificada, es un nuevo escenario, sino con una forma expresa de dejar una prueba patente para sacar las demás cosas. Lo explicaré con todo sentido. Y explicaré la relación que tienen, digamos, las pirámides de Marte con las de la Tierra y las de la Luna. Los Moai de la Isla de Pascua, los bloques de Nanmaltol, las bases extraterrestres, las líneas de Nazca, qué están marcando, por qué están marcando, quién las hizo, etcétera, etcétera. Todos los enigmas y misterios. Y, por supuesto, los gigantes que dejaron estas entes dentro de rocas, cuando la última vez fueron expulsados de la Tierra, hace miles de años, y los dejaron aquí, porque no podían transportarlos, eran miles y miles de gigantes. Es decir, fue de insólito la expulsión a la llegada de los Anunnaki y tuvieron que ir rápidamente y parcialmente dejaron en las rocas a estos cuerpos de gigantes y otros cuerpos de extraterrestres y de mujeres. Los hay por toda la Tierra. Lo sabe el Vaticano. Lo saben los Illuminati. Lo saben los extraterrestres. Lo sabe todo el mundo. Están supervigiladas. Y, claro, ocurre el fenómeno de que mi voz está prohibida en los medios de comunicación. Lo he explicado en muchos vídeos y no es fantasía. Lo repito siempre, porque poco a poco voy alcanzando más y más gente y la gente ya va causando clamor. Tengo muchos seguidores, como ven, y están insistiendo en los medios de comunicación porque los periodistas están asustados, aterrados, los han amenazado. Porque muchos periodistas de muchas cadenas ya me hubieran invitado hace años, pero les han dado aviso de que, cuidado, que hay órdenes de las noblezas, el Vaticano, el Illuminati, de la gente de poder, etc., de estos personajes monstruos que quieren implantar los órdenes, de que yo no hable bajo amenazas hasta de muerte. Los tres días de oscuridad serán una vez más, por última vez en la vida de la raza humana, un fenómeno. Es decir, es una señal, y ya explicaré con más detalle cuando hable en medios de comunicación. ¿Quién hizo esa señal? ¿Para qué se hizo? ¿Cómo funciona? ¿Y quién se va a liberar? Fíjense que hay muchas zonas en la Tierra vírgenes, muchas, pero créanme que eso es difícil de entender. Por ejemplo, preparadas para los que se van a liberar, muchas millones de personas se van a liberar, hay islas vírgenes, se le llama isla friendship, islas amigas, preparadas, vírgenes, con animales, fructas, acantilados, agua fresca, todo, para instalar en ellas a millones. También hay zonas, esto le va a sorprender, la Antártida, porque hay un fenómeno que ha sucedido siempre, por eso verán que los mapas de Piris Rey se ven la Antártida sin hielo. La realidad es que es una ficción, una fantasía, igual que en el Polo Norte, el Polo Sur, es un efecto electrónico impresionante que parece que hay hielo y frío. Están sin hielo. Por eso, cuando se hicieron los planos mucho anteriores a los de Piris Rey, no están sin hielo, porque la realidad es una fantasía, es un fenómeno electromagnético para que nadie pise esa zona, porque muchas veces en las investigaciones por satélites artificiales han visto que debajo de los hielos de la Antártida hay ciudades, como en el Polo Norte, el Polo Sur, y como el centro de la Tierra donde hay un grupo de gobernantes que van a subir a la superficie para gobernar a los sobrevivientes que serán millones de personas honradas, buenas y con capacidad para amar y para amar a los animales y a la Tierra, para que rijan los destinos del mundo cuando los extraterrestres se han echado y que las personas puedan alcanzar una serie de frutas o de hojas de unos árboles especiales para recibir el TNA y no mueran nunca más. Todo esto va a suceder muy pronto y los tres días de oscuridad es una vez más una señal y últimamente para la liberación no de un pueblo como el israelita ni de unos como cuando pasó con Moisés ni cuando Jesucristo muchos muertos resucitaron y fue una señal para los cristianos primitivos ahora será para el mundo entero cuando se aplaste a todos estos monstruos que quieren esclavizarse por vida humana. Yo sé que muchos se lo pondrán millones el microchip ya se lo están poniendo los monstruos del Vaticano y en Norteamérica mucha gente también. Os van a esclavizar y os voy a dar una vertencia al que se ponga el microchip cuando los extraterrestres se han echado y se vayan ese microchip es una bomba y el que lo tenga puesto perecerá al apagarse un efecto de veneno peor que el cianuro y las personas van a caer en masa. Haced lo que queráis ya sabéis más o menos un poco por encima que son los tres días de oscuridad que acontecerán dentro de poco en toda la Tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!